Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica ¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y estamos, como veis, en mapitas de consulado Madre mía, parece ser que solo hay 3 mapas en este juego porque siempre juego los mismos mapas, la verdad Cuidado amigos, aprecio mucho mi cabeza, mi vida y todo lo que respecta a mi persona No sé por qué he disparado allí, pero por si acaso Cuidado mijos, mijos, cuidado Eh, cosa mía o está armando segura en mi verdad Vale, esta es que vamos a abrir eso, crack, claro que sí Mucho ojete Vale, imagino nosotros para amarillas, vale Vamos a intentar abrir amarillas para limpiar al compañero Vale, ya hemos hecho lo nosotros Amigos, mucho cuidado, vamos a intentar rotronear, vamos a meternos en piano Vale, tenemos uno justo arriba, la madre que nos parió La A se lo podría haber cargado, pero está empanado Vale, Termita es el primero que no debería empezar a hacer esas cosas Pero sin embargo, lo hace Mira, se mete el primero, la madre que lo ha parido, tío Dame ese Dios, nada, cambiamos de planes Hay veces que no, no hay veces, no sé, no entiendo lo que hace el ser humano, la verdad Para ser tan inútil, no me engañaros El único personaje que no puede meterse por ningún sitio, ¿vale? Porque es el que tiene que salvarse, nada, el primero que se mete Fue lo inútil, tío Habréis visto por ahí un corte entre esa animación en la que vemos como termites un crack y muere Y ahora, ¿por qué? Porque literalmente no hemos hecho nada, ¿vale? Al final no hemos hecho un cagao El compañero se ha cargado a dos simplemente para esperar, ¿vale? Pero en fin, nos han matado todos porque se nos acaba el tiempo Y en fin, una basura total Eran tres minutos de ronda en la que no hacemos nada Dar vueltas de un lado para otro, intentar hacer algo Pero no podemos hacer nada porque está todo un poco EFE, la verdad Pero bueno, vamos a intentar arreglar todo esto Vamos a ir por amarillas, intentaremos re-pelear Están arriba Tienen foros, ¿verdad? Vale, han puesto una, dos y tres Vale, han puesto las tres foros aquí para tenerlo en cuenta, ¿vale? Tienen nuevamente caga de ir Pero nada, lo habéis visto, ¿vale? O sea, han matado siempre el mismo en la ronda anterior Cuidado, mijo Gracias ¡Ay! No dispara Okidoki, okidoki Vale, vamos a intentar hacer una cosita Cuidado, mijo ¿Es cosa mía? Ahí hay un puto álibi Se me ha hecho escuchar un álibi, ¿eh? Pero no sé, parece ser que no Vale, te voy a aprovechar O voy a esperar, mejor dicho Ah, que me copia, no está arriba Blackfeel Ah, no, si no tenemos Blackfeel Ah, sí que tenemos Blackfeel ¿Pero dónde está Blackfeel, tío? Blackfeel Tiene que ver que va a morir Pero bien muerto Espero que me salga alguno Lo suyo hubiera sido poner allí una Kalimor Pero bueno Blackfeel debería estar poniendo Un poco de presión aquí Pero XD Vale, está aquí la frost Spider-Man Spider-Man Vale, no, frosty no está Se ha ido por otro lado Pues mucho ojito Acentos a mi timing Nada No hay nada What the fuck I'm inside, guys I don't know Come on Estoy mandando cámaras y tal Y voy a intentar moverme Para todos los sitios Go, go, go Vale, aguantamos Go, go, go Me la pega a mí ¿Por qué, tío? No, 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 no Con disposición Come on, come on Cuánto, amigo Estás un poco fuck No me voy a cañarte Holy shit Bueno Vale, buena Oh my god Shut up Tú te crees que me voy a caer aquí dentro Compañero ¿Cómo me voy a caer aquí dentro Con la vida que tengo? Que me hace un wall Me he pegado por todos lados Daigüey, daigüey, tío Que no sé qué Cállate un mes la boca, hombre Cállate un ratito No me engañeros Mientras estaba corriendo He dicho No la puedes liar Pero no Luego he pensado Que he puesto bastantes pinchos ahí Y la cosa La cosa cambiaba Vamos, lo habréis podido ver Que la Libby se ha puesto los piececitos Vamos En carne viva Misma posición Mismo ataque Vamos a intentar hacer lo mismo Fijaros Cómo ha sido la cosa Que cuando estaba droneando No he visto nada por ahí He visto todo normal Y luego en plan de Hostias tú Que estás destapado aquí Bueno, nada Justo he tirado el humito Y todo perfecto Vale Vale, mismo ataque en principio Nos lo han puesto bastante fácil Porque encima no habían abierto Rotación ninguna Ellos así Ah, muy Cuando ha venido a piquear el Rook He dicho Hostias compañero Lo siento mucho Pero estás muerto Y luego he visto Ah, no No, porque estás justo agachado A la medida perfecta Luego se lo han cargado Pero bueno Poquita poco, amigo No obstante Gracias a que no me he arriesgado apenas Hemos Acabado con esa ronda Nice Vale ¿Qué cojones es? Acá abajo What the fuck Lo bueno es que tenemos Muchísimas cosas, eh Oh, fuck Madre mía El maestro campero, tío Lo he dicho Lo bueno es que tenemos Muchísimas cosas Para poder plantar Tema humos Tema los pinchos Etc, vale Está bastante, bastante Me encanta como van los otros drones juntos Plan y Anamor y compañía Hasta luego conmigo Muévete, muévete Qué salado ¿Cómo se hace ahí? Ahí lo oculto Bien Ay, bien Qué bien Vamos a ir aquí Venga Mucho ojito Esperad no ser yo el primero en morir Vale Os quedo aquí Eso es una puta class, ¿verdad? Sí, es una puta class, tío What the fuck They have class, ¿ok? Vale Tienen una maldita class En ese lateral Vamos a verificar ventanas Todas están cerradas Perfecto Castle allí Cuida, mijo Sabía, tío Nada, chiquilla Que ve Se parece ese que no prende la gente Nos tiramos aquí Mientras estamos droneando Porque pueden salir Oh, el lecho va para allá Ok Pueden salir por visados Vale, tenemos a gente arriba Vamos a entrar Sin que nos rompan el drone Vale, mira, perfecto Tenemos esa puerta cerrada Buah, estos han cometido Una gran cagada Que flipa Y me han cerré forzado Ahí caéis, ahí caéis Class is on B What with you, Slash, ¿ok? What with you What with you What with you What with you Slash, amigo Si se lo cargan Tenemos esto muy fácil Nice Only one inside, ¿ok? It's class Buah, lo malo es que tengo Un poquito de vida, tío Me he confundido, coño Panty, just cover Vale, me voy a poner Justo detrás del mostrador ¿Vale? ¿Esto hay, tío? Por aquí Oh, fuck El humo este lo he tirado aquí Pero lo quería haber tirado más lejos Pero bueno, va a salir bien No, mira Hostia, si el maestro es este What the fuck Eh... Pues voy a castaña de maestro, tú El maestro se me hubiera podido joder bastante Porque no lo había visto De hecho, si me pillaba, me mataba Claro, el timing, amigo El timing Claro que sí, amigo Vale, pues nos toca Oye, hemos... Hemos podido solventar esto Con bastante firmeza, la verdad No me engañaros Hemos acabado ambas rondas muy mal Pero encima, madre mía Encima vuelve el compañero El Pierri El Pierri 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 Pio... ¿Cómo se llame? Vamos a ir Un lesión Lesión, perfecto Un lesión Así vamos cambiando personajes Perdón, me ponía mantenimiento programado Así que si se me cae en mitad de la partida Es obvio ¿Vale? Porque ponía mantenimiento programado Mira, justo le vuelve a el otro Le he envuelto a ambos Y además ponía mantenimiento programado En... Eh... 12 minutos Creo que ponía Llevamos 8... No, no Mantenimiento programado en 12-15 minutos Llevamos unos 10 minutillos Así que... Vamos a ver qué tal, la verdad Sí, no sé qué pasa cuando hay mantenimiento Y estás en mitad de partida Eh... No sé si se te cae Creo que no No se te cae Pero sí que creo que no te cuenta la partida O no estoy del todo seguro ¿Vale? Vale, voy a abrir la rotación en el lado derecho ¿Vale? Os explicaré porque Yo a esto no me engañan Los ataques relativamente un poco No lo sabía, sinceramente En plan Qué diferencia había entre abrir la derecha e izquierda Los suyos a abrir la derecha ¿Vale? Para que desde esta ventana Si un blaster se pone en esta ventana Y si esta rotación está abierta Pues ve todo el punto ¿Vale? Desde esta ventana Por eso siempre se abre aquí ¿Vale? Lo he dicho Yo no soy alguien que sepa todo esto al 100% Ah, no metí 8 ¿Verdad? No, no es cierto Para romper Para quitar la rotación Pero bueno Lo he dicho Me gusta ir aprendiendo De este grandioso juego Vale, tenemos un troncito Y está aquí cerca metido No sé ¿Dónde está Antonia? Cuidado ¿Se ha roto aquí está? No, no Ah, sí Vale, vamos a quedar por esta zona ¿Vale? No hemos reforzado Pero esto no he querido reforzarlo Por si hay que abrir rotación o algo Estoy esperando para tirar un lesión aquí ¿Vale? Corre amigo Vaya opción Me encanta cuando Le acabas de romper el drone Y lo que hacen es ir a por ti ¿Sabes? Oh, mamá Se pira, vale Dile que le hemos pegado Vale, ese tiene que Vale, está aquí Muerta ¿Esto más? Sigue ahí, vale Por esa cadencia puede ser Sledge Se pira, vale No hay No, 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 no voy a hacer, no sé No me engañaros, no hemos hecho nada No sé Sinceramente no ha sido culpa nuestra Han muerto todos, nadie mata y es lo que hay Dos bajas en cuatro rondas Pues no es que sea demasiado bueno Y os digo, estaba rotando porque he dicho Vale, por aquí, por este lado no tengo a nadie porque están todos yéndose hacia otro lado Voy a meter un poco más de presión por otro lado ¿Qué pasa? No había nadie mirando a espiral No había nadie, no sé, el de espiral He dicho espiral ¿Espiral? El espiral Claro que yo estaba diciendo la traducción en inglés Pero con el acento en español Espiral Espiral que no he dicho No hombre, que es espiral, cojones Espiral, espiral es caracol, vale Y a ver si Valkyria pone buenas cámaras Porque las que ha puesto antes no creo que sirviera para mucho Esa cámara ahí le tengo que detectar en el momento uno Es el primero Bueno, no, realmente Puede colar Digámoslo así Vale, reforzamos Punto La Valkyria podría haberme salvado Pero no sé qué es lo que ha hecho Creo que ha ido por fuera la Valkyria Y la han matado Por eso me quedé ahí para las escaleras de Blanca Vale, si me hubiera ido por escaleras de Blanca Que es lo que había hecho Y Valkyria en vez de irse hacia arriba Hubiera venido hacia mí y me hubiera salvado Porque iba por arriba A ver si escuchamos si viene en Rapper, ¿vale? Esa es Grislock Pues eso creo Esa es Grislock Con su arma asinizada ¿Algo en ahí? Vamos Beautiful Una espiral Dice que uno venía por espiral, ¿vale? Doc, estoy detrás de ti Dime ayuda Ok, bien Buah, no tengo para abrir tu acción, tío What the fuck Quiero haberme roto esto Bueno, white Playtime Playtime No idea I'm watching Yeah, yeah, it's in white, I think Play the stairs Sí, trae la cara a Blanca She's, uh, it's knock She's going to spiral stairs right now She just walked through P-down Playtime, playtime Yeah Yeah, it's in a spiral Rook Rook, spiral stairs Hostias Joder Qué rabia me están dando, tío O sea, quería hacerle la refraja al Rook Pero es que tampoco ha habido mucho Tampoco ha habido mucho tiroteo, vaya Dios, qué partida Qué partida Ay, Dios mío Vale, pues, 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 pues A ver, ¿de qué cojones hacemos? Pues, garaje, amigos Garajito Y, eh Tenemos que haber ganado lo anterior Qué rabia, tío Y aquí me hace lo mismo En plan, digo Anything is on it En plan, nadie está O alguien está en A Como para decirles O intuirles Compañeros Podéis ir si podéis Vosotros allí Es que No hay nadie Que ha hecho el tío En el momento que escucho la ventana Digo Alguien se va a meter Pero a topísimo El sitio más típico La esquina He tenido mucha suerte Al llevarme al que me estaba Haciendo también Wallbank Que me ha hecho Bueno, Wallbank no Me ha visto También estaba dentro de la bomba Me ha quitado 80 de vida Creo que era Me ha quitado un montón Vamos Vamos Venid a por mí Sí, 4, 5, 6 7 bajas Entre todo mi equipo 11 llevo yo 11 yo 7 mi equipo A mí sin despedirme Ay, perdón Pensaba que era lección Tú, sí, embecil Para las mecanitas Atención Vamos, mi gente Se puede hacer Lo intuyo Por cierto, tenéis abajo en la descripción Un sorteo de un pase de batalla ¿Vale? Lo diré en todos los vídeos que tengo por aquí Ahí está Lo diré en todos los videitos Que este es un itala Hasta que se acabe el sorteito Pero bueno Sabéis que podéis participar Y también en mi canal secundero Donde estamos subiendo muchos juegos Mucha variedad Todos los días Vídeo diario No os lo perdáis Voy para abajo Que si no Me la pegan Ese mute aquí What the fuck ¿Pero qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? What the fuck is this shit, bro? Vamos a prepararnos aquí nuestra Zona de campeón Tú te crees mute, mierda Seca que ha puesto Pero esto es mute Madre mía ¿Pero qué es esta defensa que estamos haciendo? No Buena Buah, están en piano Son piano Que son piano Hola Hola, venga Venga, Doc Dale vida Madre, Doc Madre, malísimo El pobre Estamos más Fuket, amigo Vamos a ir Cuando se vuelve Capkahn Dí posición Adiós ¿Tiene algún enemigo? Aquí está 50 HP Estoy escuchando, ¿vale? No sé dónde cojones está Y sap, y sap Es un piano, maybe Vale, no voy a acercarme a esa zona porque está curioso No push, no push No push, mira lo que va haciendo el cascan No push, no push Pero poquito a poco Sigue andando para arriba, ¿eh? Sí Cacan tú, muriendo de una trampa ahora ¿Para qué? 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 Perfecto ¡Ay! ¡Mi gente! ¡Un placer! Vaya partidita más Más curiosa ¿Para qué habéis visto esa trampa de esa Claymore? No, me había fiado tú Como menos mal que no fui ¡Un placer! ¡Un belsbc! Y al final acabamos con 13 bajitas Madre mía, el bandit to loco To lo cuelo Que se come todos los fuzes que hay Y que va a haber para el mapa ¡Un placer! Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Sí podemos en el segundo video Fre Madre mía, el bandit tre�谷 ¿', como lleno? Unaupten Adiós Di Lit